Aquí estamos. Buen dato me pasa a Elio de mañana, porque ponía el pican, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Leo Mattioli, que tuvimos la suerte de poder compartir lindo momento con Leo. Qué temas los de Leo todos. ¿Vos sos de Mattiolista? ¿Sos de la cumbia Buta o no? Algunas cositas sí me gustan. Son los palmeras. ¡Sajero! Ajá, también. También, eh. Está tinto con el botón ahí para mandárselo. Igual te voy a acompañar en eso, Leo. Una sana costumbre, ¿eh? Porque esto se hace en lo que no necesitan a veces. Sin lengüenza. Jugar al solitario, bueno. Exacto, exacto. Éramos tan pobres. Escúchame, Lea. Hablando de la mano, ¿cómo están las manos tatengues para esta noche? Mirá, yo creo que recicladas y barajando y dando de nuevo. Ayer hubo un entrenamiento por la noche en ferro y como así venía entonado y no se pudo dar. Y enfrente había un rival que llegó por algo a la final. Me parece que hoy la historia va a ser completamente diferente. Y hay que seguir apostando por este equipo. Que no por algo viene haciendo esta campaña. Así que hoy tiene su segunda posibilidad. Me parece que no la va a dejar pasar. Uno supone. Estuvimos un ratito con el plantel. Recién le decía Mauro en producción. Bueno, ahora en un ejercicio de activación con el P.F. Villalba. Después comen y cuatro y media de la tarde ya se van para la cancha. Veo otro semblante. Qué sé yo. Por ahí después me equivoque. Pero hay otra situación. Más allá de que... Te lo resumo. Más allá de que Villamitre jugó mejor. Que pudo imponer sus armas. Que bajó el goleo. Que neutralizó a Jaime, a Bertona. Y que lo fue llevando a ese juego del roce. Donde Unión se metió en ese embudo. Ay, se nos fue. Y entró en el embudo la llamada. Entró en el embudo. Pero bueno, hoy puede ser un gran día. Se relajó. Lo escuché que hablaban el otro día Chicho en la primera. La parada se relajó. Los mismos jugadores. Son los nervios de vos decís estoy ahí. Se relajaron. Y además esa de que vos la ves te complica. Sigue siendo candidato Unión. Volvemos a aclarar esto. Sigue siendo el candidato. Hoy. Hoy lo liquida. Hoy lo liquida. Pero si no tiene una nueva posibilidad. Pero hoy lo liquida Unión. Hoy lo liquida Unión. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recibelo como si fuera. Lea, te tengo acá con uno que me dice. Soldado de Buta a morir. Siempre escuchando al Tate por él. Dice, vamos Buta. Haceme llorar hoy, por favor. Bueno, tiene que ser. El relato de Buta, Maxi. Pero los jugadores en el campo, ¿no? Sí, sí, claro. Cerrándote un poco la idea. Para mí lo desbordó el marco. Lo desbordó cierta situación al plantel. Y a muchos jugadores. Porque hacía mucho tiempo que no se veían con sus familiares. Y llegaron para ver el punto tres. Y hoy creo que la historia puede ser completamente diferente. Al menos es lo que uno viene palpando. Después habrá que salir a jugar. Yo creo que sigue estando condicionado Villamitre. Villamitre. Unión sigue estando 2 a 1. No nos olvidemos del frente en la serie. Hoy cambia el escenario. Nos vamos a lechar a la mítica Catedral del Vázquez. Y bueno, allí estaremos al pie del cañón desde la 18.30, negro. Para contarte. Seguro. Para que me llaman Carlos Guta. ¿Qué pasó? No sé, un hermano cuesta. Porque además no sé si toca el silbato para querer hablar. A ver, ahí está. ¿Se están entrenando los árbitros? Fueron cuestionados los árbitros del punto tres. Hoy tenemos otro representante del Coartfe. Del Colegio Árbitros de la Asociación Santa Fecina. Es el segundo juez. Nacido en Tostado, pero criado basquetbolísticamente en Santa Fe. Nosotros que Danilo Molina. Claro, ahora pusimos lo nuestro. ¿Eh? El otro día estuvo Maxi Piedrabuena. Hoy estará Danilo Molina. ¿Qué pasó? ¿Con Maxi no nos fue bien? Eh, con Maxi... Hubo descontento con Maxi. Un abrazo, Maxi. Puede estar escuchando, Maxi. ¿Qué querían ustedes? ¿Qué querés? ¿Que le cobre qué? Y no, no sé. Se cambia a mí. ¿Yo qué tengo que ver acá? Se cambia a mí. Ah, porque ahora Butarazzi me dice... No, no sé. ¿Sabés o no sabés? ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué le contentó? ¿Y por qué preguntaste si estaban entrenando? Eh, porque ahí quería saludarlo. ¿Qué pasa en el entrenamiento? ¿Se puede desgarrar alguno? ¿No están entrenando el plantel? ¿Los árbitros también se preparan para el partido, Chicho? No, pero tu pregunta suena capciosa. Ah, bueno. El señor tiene un... El señor tiene el capcioso. No, perdón. Eh, perdón. Butarazzi me parece que asiente con algo. Eh, tiene que... No solo que tiene el capcioso, sino que tiene el sentimiento del capcioso de Butarazzi. Sí, sí, sí. Mirá, hay una estadística que la puede avalar el hecho de que Unión tenga muchos jugadores. Once. Unión promedia 22 faltas y es el que más faltas comete de los 29 que participan. Quedan 12 en competencia en esta liga argentina. Unión le cobraron 31 faltas el otro día. El tema por ahí son los contextos. En los cuales te la cobran, te van llevando, te van acotando herramientas de jugadores importantes que cierran los partidos y todo. Incluso dos jugadores como Blossom, como Jordi Godoy, que extrañamente salieron por cinco faltas antes de que termine el partido. Ojalá que no sean los protagonistas. Tirate un manto de duda, tirate un manto de duda ahora más jugado. Ojalá, Rodrigo Castillo nunca me gustó, va a ser el árbitro número uno, se repite, porque ya ha dirigido el primer partido. Y el juez número tres viene teniendo una buena temporada. ¿Qué pasa? Maximiliano Cáceres es de La Plata. El muchacho la puede contar, porque hace un par de años en un hecho de inseguridad le metieron un balazo y se salvó realmente entre los indios. Así que volvió a la competencia hace un par de años y dirige aquí. Le vendría a mí unos días de pesca a Carlos, ¿no? Una cabaña para cuatro amigos, días de pesca. ¿Qué hizo cara con el árbitro? ¿Cómo se llamaba el principal? Rodrigo Castillo, un pelado. Me hago el pela. Se broncea el marulo. ¿Viste como una cara de Carlos, pero unido en el partido uno lo ganó? Bien. Sí, sí, por supuesto. Bueno, arrimale mecha. ¿Hay que pensar tanto en el árbitro? No, no, hay que pensar en volver a jugar, en no entrar en ese roce, en no permitirle a Villamitre que te vaya metiendo en ese atolladero. Y bueno, de eso trabajó ayer prácticamente la hora y cuarto que trabajó Ponce, no solo en los sistemas, en la táctica sobre el rival, sino también en esta situación. ¿Público hoy no puede devolver otra vez como al principio? Exacto, acotado, Carlos, no serán más de, yo te digo, la otra vez se sobrepasó eso, pero no más de 25 aproximadamente, entre allegados. ¿Pero vuelve a lo mismo de los primeros partidos? ¿Por qué? ¿Por qué más? No, ¿por qué menos ahora si el otro día hubo...? Una cosa por ahí es lo que te estoy diciendo y otra cosa después es lo que se termina viendo en la cancha, y vos me decís, ¿cómo hacen para entrar? No, pero aparte, digo, si el otro día hubo la cantidad, ¿por qué no repetirlo, digamos? Deberíamos estar en esa cifra, el otro día yo vi, te digo, más de 30 en la tribuna de Unión, pero de esos 30 había, a ver, estaba el presidente de la asociación de jugadores, estaban varios agentes, o sea, no era todo público de Unión. Los de Villamitre he visto casi siempre lo mismo, entre 15 y 20 personas que han estado, al menos en obras, en los tres partidos anteriores. Pero hoy puede haber 50 personas de cada lado, que van a... Obvio, la cancha lo permite, hay para poner dos carreteras. En eso la organización realmente dejando algunas cuestiones libradas al azar. Y nosotros también estamos a la buena de Dios, porque te digo, ayer fuimos con el resto de los colegas, en total somos tres radios de Santa Fe y hay una de Bahía Blanca, y la verdad que la muy buena voluntad de Hernán Tetamanti y la gente interna de Ferro, que solo presta el estadio, es la que nos va a permitir hoy transmitir. Pero los teléfonos de aquellos encargados de llevar adelante la logística, directamente no nos atienden. No, pero ve, porque uno quiere que crezca el básquet, y llega una instancia final, y los encargados, si no hay buena voluntad del club, y tenés a Hernán que es hombre de Ferro, no te dan una mano, quedamos esperando los títulos de los diarios, no podemos seguirlo el palo a palo. Es así, negro, vos sabés que hoy vimos tentativos de lugares, pero estamos ahí, creo que vamos a tener suerte, porque una persona encargada de Ferrocarril Oeste, vía gestión Hernán Tetamanti, nos va a conseguir los lugares, nos va a proveer de la electricidad para poder llevar adelante la transmisión. Bueno, esperemos que no, no, tiene esa, viste, dijo, por Dios, por Dios, pero bueno, a ver, que no es ninguna locura, no es que hay que ir a Harvard, Lea, no es que hay que ser desahogado el balseiro para organizar a cuatro radios. Cuatro radios, somos tres radios de acá, y está el EU2 de Bahía Blanca, son cuatro medios radiales que hemos transmitido toda la serie. Bueno, lo mejor para hoy, Lea, te vamos a estar escuchando. Gracias por el tiempo, como siempre, negro, y ojalá que el lunes nos reencontremos hablando de Unión en la Liga Nacional. Saludos, voy a ver si está mirando, hoy quería pasar ahí, emita pautasos...